3, 2, 1 Y para presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gusta el refuego que pueden contarme Todo lo he vivido, aunque es de borrillo Pero bien cortido, tuve mis motivos La necesidad fue más fuerte que el miedo Nunca me ha importado meterme en enredos Porca de yo soy el budente igual a pendiente de mi terreno Chéleco Barbas Chéleco Barbas Chéleco Bar y Quindón Papacarlitos Y somos Los de la Era de Gol En el seta ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensa que porque no te vea Y aquí en el centro me van a levantar Desde la tía hasta San Diego Me miran en el refuego Mando un saludo pa'l circo, el 12 y el 11 Sin olvidar al tiempo Y pa' presentarles tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sofrí hambre Reprí las calles en vez de estudiarles Me gusta el refuego que pueden contarles Yo lo he vivido, aunque de borrillo Pero bien cortito, tuve mis motivos La necesidad fue más fuerte que el miedo Nunca me he importado meterme en enredos Por cabello soy el mundo en Tijuana Y entre de mis terrenos Ahí quedamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video